...dando el ok, debajo de los palos a Keanu Blas, corre Carvajal, golpea Carvajal, gol! El primero para Madrid! Ha habido que esperar dos horas y pico! Pero bueno, ya entró! Para que llegara el primero! El primero es perfecto! Penalti transformado brillantemente por Dani Carvajal para el Real Madrid! La presión evidente la va a tener el Agledio, porque aquí juega claramente de visitantes! Saltero, colegiado, ahí va Saúl para detectar el empate, ¡al palo! No fue ese golpeo natural, Dierro Gurtua dejó su completamente libre el derecho, pero afinó en exceso con el interior de la pierna, izquierda Saúl Ñigue tirando! Y va hacia Riyad, no? Si, 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 era penalti! Ahí está moviendo el golpeo, ¡madre mía! Penalti acaba de lanzar! Tomas Parti con la presión añadida de saber que si falla la distancia grande Thibaut Courtois! Si salta un poco más de la cuenta, se pega con la cabeza en el larguero! Ahí va con el balón a Omano Courtois! ¡Dos de dos ha apoyado el Atlético de Madrid! ¡Dos de dos ha marcado el Real Madrid! ¿Para dónde Courtois esto? ¡Para dónde! ¡Boh! Y tiene un pie en la raya, eh! O sea, lo tiene de hecho Cholo Simeone al menos intentando sufrir, pero cada vez evidentemente es más complicado Cabeza baja de los jugadores del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone intenta levantarla, lo tiene complicado Atención a Luka Modric, que va a intentar marcar el tercero Modric, ahí va, golpeo ¡Gol de Luka Modric! Sobrevive a esta tanda de penaltis, ya será la supercopa del milagro Bueno, pues si no marca, el Real Madrid tendrá la copa en su mano prácticamente Ahí va Trippier, la carrera de Trippier ¡Gol! Marca Trippier para el Atlético de Madrid 3-1, va Sergio Ramos para el Real Madrid Suele ser infalible el Ramos de los penaltis, la verdad Si marca la Supercopa de Europa España Es Sergio Ramos Mirando a Ciano Black A la Panenka A la Panenka Veremos, Sergio Ramos Ahí se frena, Sergio ¡Gol!